La importancia de las colecciones biológicas en Colombia radica en que como son lugares donde se alberga información de la biodiversidad, entonces son grandes bancos de información, son grandes bancos de datos. El Instituto Alexander von Humboldt, el Sistema de Información en Biodiversidad y Conciencias, se unieron para consolidar listas de referencias de especies de acá de Colombia, ¿cierto? Eso fue una invitación bastante grata para nosotros como sociedad, dado que permitió generar un escenario que nos uniéramos de 17 colecciones, 14 colecciones mastozoológicas, 3 ONGs y más de 80 socios, entre expertos y estudiantes, para dar entrega al país de, uno, lo que era la lista de referencia de especies, dos, registros de colecciones biológicas reportados ante el Sistema de Información en Biodiversidad y tres, documentar especies. Logramos unir esfuerzos y entregarle al país 5.644 registros. Entonces pasamos de 518 especies a 528 especies, entonces sumamos 10 especies más. De esas 528 especies, 70 especies se encuentran en algún grado de amenaza frente a la UIC. Cuando nosotros nos reconozcamos como especies, yo pienso que ahí sí nos vamos a salvar como humanidad. De lo contrario, vamos a seguir en el deterioro en el que estamos. Entonces, por eso mismo, entrar a una colección biológica permite que uno se reconozca como especie también. Esto se debe seguir haciendo. Las colecciones biológicas necesitan realmente una mirada grande, una mirada de muchísima atención, mucho cuidado. Necesitamos mucho apoyo, apoyo de carácter institucional, apoyo de estudiantes, apoyo de otras personas que vean en las colecciones ese libro abierto, esa gran biblioteca para poder conocer lo que nosotros tenemos en nuestros ecosistemas y poder a partir de eso establecer esas estrategias para proteger dichos ecosistemas.